¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ximena de Caballeros Cinco Soles y hoy les voy a narrar un cuento. Es un cuento bastante famoso ya dentro de un universo que a muchos les gusta, que muchos crecieron con este universo y espero que les guste. Lo pueden escuchar mientras hacen tarea, mientras van a dormir, porque podría hacer un cuento para antes de dormir. Funciona muy bien así para antes de dormir. Así que comencemos. Había una vez tres hermanos que iban caminando hacia el atardecer. De repente llegaron a un río, muy vasto para rodearlo y demasiado profundo para cruzarlo a pie. Usando su increíble habilidad con la magia, los hermanos crearon un puente para lograr pasar, hasta que se encontraron con una figura encapuchada. Era la mismísima muerte y estaba molesta, ya que normalmente las personas se ahogaban en el río. Pero la muerte era lista, fingió felicitar a los tres hermanos por su hazaña y les dijo que pidieran algo como recompensa. El primer hermano, que era un combatiente, pidió la varita más poderosa de todas, digna de un mago que había vencido a la muerte. La muerte la fabricó con un árbol de sauco que estaba cerca y se le entregó al primer hermano. El segundo hermano, que era muy arrogante, decidió que quería humillar aún más a la muerte. Pidió una forma de regresar a los muertos a la vida. La muerte tomó una piedra del río y se le entregó al segundo hermano, diciendo que a partir de ahora reviviría a los muertos. El tercer hermano, que era muy astuto, no confiaba en la muerte y pidió poder irse de allí sin ser seguido por ella. La muerte de mala gana se quitó su capa y le entregó su propio manto de invisibilidad. Los tres hermanos se fueron de allí y cada quien siguió con su camino. El primer hermano fue a un pueblo y mató a un mago con el que había tenido un conflicto. Hebre de poder, entró a un bar y empezó a presumir de tener la varita más poderosa. En la noche, mientras dormía, alguien le robó la varita y para mayor seguridad le cortó el cuello. Y así fue como la muerte, reclamó el primer hermano. Entretanto, el segundo hermano regresó a su casa y trajo de vuelta a su amada, con quien iba a casarse antes de su repentina muerte. Pero ella estaba fría y triste, ya no pertenecía a este mundo. Desesperado, el segundo hermano se colgó para poder estar con ella. Y así fue como la muerte se llevó al segundo hermano. Después de eso, la muerte buscó y buscó al tercer hermano, pero no pudo encontrarlo. Solo hasta que sintió que había vivido suficiente el tercer hermano, se quitó el manto y se la dio a su hijo y siguió a la muerte, saludándolo como a una vieja amiga. Y juntos partieron de esta vida como iguales. Entonces, ¿qué aprendimos de este cuento? Así es, hay que pensar dos veces cuando la muerte te ofrece un regalo. Pero ya hablando en serio, la verdadera moraleja de esta historia es que no puedes engañar a la muerte y en lugar de verla como una enemiga, debemos verla como a un igual, como una vieja amiga. Así como hizo el tercer hermano, ya que es inevitable escapar. Bueno, gracias por quedarte a escuchar el cuento. Dime qué te pareció y qué otro cuento te gustaría que narráramos. Recuerda seguirnos aquí en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y sí. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la siguiente.